La Unión Europea ha reiterado su apoyo al acuerdo nuclear con Irán en el marco de las conversaciones que se han celebrado en Bruselas. Europa considera que el acuerdo es crucial para la seguridad y no ve ninguna alternativa pacífica creíble. Irán espera, por su parte, que el acuerdo se respete, pese a la retirada de Estados Unidos.